Un partido complicado, complicado como iba a ser. Yo pienso que con Ciudad del Plata y Huracán y Artigar éramos los tres que teníamos mejor planteamiento de este campeonato. Pero está, ellos entraron con 1 a 0 al minuto de hacer un gol y el planteamiento nuestro se fue al carajo. Y después gol en contra, en el segundo tiempo quisimos remontar, pero a veces no, no, no. En el fútbol es todo, porque vieron que tuvimos dos o tres manos a mano y cerraron. Es liga también, un poquito de liga también tenés que tener. Un cambio importante se vio de Huracán, ¿no? En esta segunda parte del año, digo, peleando, ganando bien el partido anterior. Hoy, bueno, con un planteamiento también, buscando el arco enfrente. Sí, sí, se ha trabajado bien todo el año. En la apertura perdíamos por un gol. Se ha trabajado bien, tenemos 40 jugadores que están en todas las prácticas. Hace de los años que estoy yo, cuarto año, que ya lo digo a la audiencia, que es el último año que te dijo Huracán. Creo que se está trabajando muy bien en eso, porque era un cuadro que estaba sumergido, como en el caso de La Paz y Rambla, que dejaron el campeonato. Nosotros también estábamos bien, pero salcamos a flote y tiene 42 jugadores y el club, que eso es importante para la institución también. Se da una serie muy pareja, ¿no? Todavía entienden que tiene posibilidades de llegar, que algún cuadro le puede sacar punto a Artigas. Y el fútbol, todo se puede dar, pero en la interna mía, en el pensamiento mío, creo que ya hoy quedamos afuera. Pero se puede dar todo, todo se puede dar. Porque una vuelta, nosotros, yo me acuerdo, cuando salí campeón acá, realizamos un empate, saca chispa, y saca chispa no nos había ganado a nadie, empata con Artigas, justito ese partido, y salimos campeones nosotros. Artigas tiene un partido difícil contra Ciudad del Plata, ¿no? Sí, pero vos sacá la cuenta que haciendo número, empatando, ya quedamos afuera. Y el único número que vamos a hacer es que Ciudad del Plata le gane a Artigas. Nosotros íbamos a una final allá con Ciudad del Plata, y ganamosle solo a River de Pan. Pienso que a dos fechas perder hoy, creo que perdemos casi toda la oportunidad de estar arriba. Muchas gracias por la nota, la posibilidad de conversar con ustedes. Siempre tengo muchos recuerdos de toda la gente de Libertad. Sí, la verdad que, como vos decías, una cancha difícil, donde este equipo de Huracán se hace muy fuerte acá. Y bueno, nosotros necesitábamos los tres puntos para seguir intentando lograr el objetivo que es clasificar. Y bueno, en un partido enredado y friccionado, logramos el objetivo que era ganar. También, bueno, con la posibilidad de definir el próximo fin de semana contra Ciudad del Plata, ¿no? Que también viene ganando en una serie que arrancó pareja, pero que ahora, bueno, se despegaron, se puede decir, estos dos equipos. Y sí, Ciudad del Plata viene de ganar, viene de llegar a siete puntos, igual que nosotros. Estamos en condición de visitante en cancha de Isusa, que no es fácil jugar. Pero bueno, tendremos que ir a afrontar con toda la expectativa que ameritan esos partidos. Y bueno, con la convicción de que estamos trabajando bien y que, bueno, albergamos la posibilidad y la ilusión de poder pasar de fase, ¿no? Incorporaciones importantes. Se puede decir que se viene amalgamando el equipo y por eso también quizás no se han notado rendimientos muy importantes durante los 90 minutos. Sí, sí, un jugador como Mauro Vico, que vino hace una fecha, me está dando una mano bárbaro, es un gran jugador, hoy por un golpe de la espalda tuvo que ser sustituido. Y bueno, de a poco el equipo se ha ido encontrando. Pero ya te digo, no es fácil porque todos los equipos se preparan bien. En estos campeonatos cortos el margen a error es cero porque clasifica solamente uno. Entonces, bueno, hay que seguir, hay que seguir mentalizado, trabajando. Y ya te digo, en un año en lo deportivo que no ha sido bueno para el club, bueno, estamos intentando cambiarle un poco la pisada y ya te digo, dentro de todo lo malo de Artigas, en el año, bueno, ahora, por ejemplo, hace cinco partidos que no perdemos. Bueno, yo creo que eso es bueno y, bueno, vamos a intentar seguir sumando en el fútbol lo que cuenta y el resultado. Esperemos que nos sigan acompañando, ¿no? Si se da el resultado y Artigas queda primero en esta serie de repechaje, puede definir, ¿no? Ahí comienza otro campeonato. Por ahí también, me imagino, el principal motivo de motivación para este plantel. Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahí después uno también a veces saca las cuentas y conversa con los jugadores, la posibilidad de jugar contra equipos que están muy fuertes, que tienen mucha convocatoria. Pero yo creo que llegado el momento, ojalá, uno nunca se quiere adelantar al acontecimiento, pero creo que Artigas sería un gran protagonista porque yo considero que es un equipo de respuesta, un equipo que se abroquela bien, que se cierra bien, que tiene jugadores ideales para jugar de contra. Y sin duda que si vos te vas a enfrentar a Juventud, a San Rafael, a Independiente, a Peñarol, a Estrella, a los que le toque clasificar, son equipos que van al frente, que no se van a venir a meter atrás. Y yo creo que la estrategia de Artigas contra esos rivales, sin duda, sería buenísima. Y no tengo duda que si vamos a esa serie de cuatro, ya les dije, prepárense, muchachos, porque podemos lograr cosas que nadie se imagina. Muchas gracias. No, dale, como siempre a la orden, un saludo a todo Libertad, y en especial a toda la gente de Juventud, y a Sheila, que lo quiero mucho y que dice que anda bastante bien, así que bueno, le mando un saludo a él y a toda la gente de Libertad.